Ahora vamos a cambiar totalmente el genio, vamos a hacer una chacarera. No sé, genio, mi carrito. No sé, genio, mi carrito. No sé, genio, mi carrito. Seguir y seguir la huella es demasiado rápido. Seguir y seguir la huella. A nadie andar los caminos, sin nadie que me detenga A nadie andar los caminos, sin nadie que me detenga A nadie andar los caminos, sin nadie que me detenga A nadie andar los caminos, sin nadie que me detenga A nadie andar los caminos, sin nadie que me detenga A nadie andar los caminos, sin nadie que me detenga ¡Gracias! 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 ¡Gracias!